Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Dibujemos A y en esta oportunidad debido a la encuesta pasada sobre a quien le gustaría que dibujara entre Sasuke Uchiha vs Batman pues que creen, ganó Batman con el 54% de los votos así que les traigo el proceso de como realice a Batman de la Liga de la Justicia con el traje promocional de la película así que sin más, acompáñenme en la realización de este personaje ok amigos, comenzando con una línea de 3 centímetros y un compás de 3 centímetros aproximadamente ya anteriormente, previamente dividida la hoja en 4 partes para poder posicionar a nuestro personaje dividimos también lo que es la parte de lo que es la esfera para establecer lo que son los ojos, la nariz y la boca bien, aquí vamos a comenzar con la parte de los ojos vamos a realizar Batman la cual tiene una máscara y cierta profundidad en cuanto a la mirada debido a que lo sobrepone una máscara la mirada va a estar en 3 cuartos, también quiero aprovechar la oportunidad para disculparme por no haber subido este video antes debido a que se ha presentado muchos inconvenientes como podrán notar estoy algo mal de salud con relación a mi voz y bueno, también pues indicarles que he tenido fallas con relación a lo que es el internet pues el proveedor tuvo fallas con relación a la plataforma y bueno, tuve días sin internet bueno, vamos a seguir con la parte del personaje la medida que estoy tomando va a corresponder a la medida de la nariz, el ancho de la nariz la medida que estoy tomando va a ser lo que es la distancia de la mejilla derecha vamos a realizar los detalles con relación a la máscara y recordemos que Batman es el traje como de un murcielo que vamos a hacerle esos detalles y bueno, afinar todas las características de nuestro personaje de Batman la medida que tomé va a corresponder a la altura de la barbilla y esta altura va a corresponder a la altura de la boca estoy utilizando un portamina HB con mina HB un lápiz 6B para dar ciertas sombras y ver que tal me queda el personaje y bueno, una hoja de un blog sencillo estoy utilizando la medida para medir la distancia de lo que es la quijada y la otra medida con relación a donde va la parte de la oreja la distancia que tomé va a corresponder a la parte final de la cabeza donde termina la cabeza y comienza el cuello y vamos dándole esos detalles al personaje de Batman quise realizar este personaje de esta manera al estilo de la película ya que Batman Liga de la Justicia pues se ve muy prometedora yo realmente no la he visto aún pero los trailers prometen mucho y bueno, si ustedes la vieron pues gustaría comentar si les gustó o no les gustó no hagan spoiler por favor la medida que tomé va a ser con relación a la distancia de los hombros y la otra con relación a la altura que va a tener la parte de la capa así que vamos a hacerle los detalles de la capa la altura que estoy tomando va a corresponder a la altura también de lo que es el pecho lo que son los pectorales y bueno, aquí voy a corregir ciertas partes para afinar y modificar el ojo que está en mi mano derecha lo vamos a omitir por este momento voy a corregirlo porque me parece que está un poco muy abajo así que lo corregí y lo modifique para que quedara proporcional es preciso de que ustedes visualicen cualquier falla que puedan ver en su dibujo y modificarlo antes del coloreado ya que después del coloreado es difícil como en estos momentos estoy corrigiendo la parte del cuello la distancia que estoy tomando es para medir exactamente la distancia del cuello como podrán apreciar estoy corrigiendo la parte de lo que es el cuello bien, vamos a comenzar por lo que es la parte también del logo de Batman la cual pues el logo es con relación a la película no es el tradicional ni el clásico así que estoy tomando las medidas para poder establecer la proporción del logo que va a estar en el pecho en este traje hay ciertas modificaciones es el traje promocional no sé realmente si la película lo mostrará pero si podrán apreciar el logo es algo plateado tirando un estilo gris a blanco quiso hacerlo de esta manera espero que les guste también esta forma del traje ya que el traje que anteriormente tenía esto realmente no me gustó ok, voy tomando las medidas para realizar lo que es el brazo izquierdo es decir, a mi mano derecha y bueno, hacer ciertos detalles que le corresponde a la textura del traje voy midiendo y verificando las proporciones voy a afinar para luego proceder a iniciar con lo que es un estilógrafo de la marca Pelican 0.5 un marcador Sharpie punta chata y uno extrafina todos a base de alcohol aquí me pasó este accidente y es que sencillamente se me cayó el marcador y bueno, le hizo lunar a Batman pero no se preocupe que más adelante lo vamos a corregir y bueno, vamos a seguir con el coloreado para todo hay solución amigos vamos a colorear nuestro personaje totalmente negro ya teniendo coloreado todo nuestro personaje borramos algunos que otros marcas de grafito y vamos a comenzar con los colores primas color en este caso un color gris para dar ciertas partes de claridad estoy utilizando el marcador Faber-Castell para dar los toques de la máscara de Batman y bueno, utilizando el negro para profundizar más las sombras y luego de ello voy a utilizar el color blanco para dar más sombra, más claridad y bueno, darle ese toque de sensación de que la máscara resalta, ¿no? y no quede totalmente negro esto lo vamos a aplicar repetitivamente por todo nuestro personaje recordemos aplicar iluminación en el traje para que nuestro personaje quede chulo aprovecho la oportunidad en este caso para enviarle un saludo a nuestro amigo Chapa Dibuja que estuve recientemente con una colaboración si quieren ver la colaboración pues les dejaré aquí arriba la tarjeta de la descripción y también pues un saludo muy especial a nuestro amigo Rizzi Itali que pues realiza dibujos muy buenos sus dibujos así que los invito para que pasen y se suscriban a su canal pasamos a la parte del coloreado del traje y para esta oportunidad utilice lo que es el color gris y el color blanco dando una cierta textura de rayas para así pues dar profundidad y sensación del traje de Batman lástima no se logra apreciar muy bien ya que en mi móvil pues le faltó más iluminación pero más adelante lo podrán visualizar bien hay que tener mucha paciencia para poder realizar este tipo de dibujo incluso pueden utilizar nuevamente los grabadores negros para generar cierta profundidad vamos para la parte del logo y lo estoy realizando con un color negro un color café el gris y bueno ahí voy mezclando y difuminando con el color blanco para dar esa textura la misma textura que tiene la parte del logo lo va a tener toda la parte del traje que es un poco más aclarado es un poco un gris más claro no es tan tono oscuro como en las películas anteriores ya teniendo esto pasamos a la parte de la cara y vamos a comenzar con lo que es la parte más oscura con un color negro un café oscuro un café claro y bueno para corregir eso utilice un corrector de bolígrafo y voilà solucionamos el inconveniente que teníamos ya podemos continuar con nuestro coloreado utilizando lo que es un color terracota el color naranja un color rosado vamos mezclando para dar la tonalidad de nuestra persona para los ojos aquí utilicen lo que es el color negro el color café oscuro el café claro y bueno como sabrán dejando cierta parte de iluminación para que quede un poco más realista lo que son los ojos ya casi estamos llegando al final estoy profundizando un poco más con el color negro y quiero agradecerles a todos por haber participado en la encuesta ya que este dibujo no hubiese llegado sin la participación de ustedes también quiero invitarlos a que se unen a nuestras redes sociales y a suscribirse al canal activar la campanita y darle like pero al final pues le coloqué lo que son las puntillas y aquí así queda nuestro personaje de Batman como podrán aparecer van a ver algunos detalles del traje y así quedará espero que les haya gustado amigo y como siempre esto será hasta una próxima edición ¡Suscríbete al canal!